Hola a todos, os agradezco muchísimo vuestra asistencia al webinar de impulsar el potencial de la gestión del talento que vamos a realizar hoy. Me presento, soy Gemma López, especialista en la experiencia de empleado de Prodware y hoy vengo a presentaros el software de Microsoft para la gestión del talento que es Dynamics 365 Human Resources o Dynamics 365 HR que quiero ir repitiendo a lo largo de todo el webinar. En este webinar me gustaría hacer un overview sobre las funcionalidades del producto. Desde mi punto de vista personal como profesional que ha sido miembro de un departamento de recursos humanos en el que hemos apostado por esta herramienta y ya llevamos algún tiempo trabajando en ella, así como con la visión de especialista que ha podido vivir la implantación de este producto ya en varios clientes, de hecho hoy vamos a hablar uno de ellos y de cómo la implantación de este producto se adapta a diferentes clientes en función de sus necesidades. El principal objetivo de este webinar es mostraros cómo Dynamics 365 HR nos permite gestionar toda la experiencia del empleado durante su ciclo de vida en la compañía, ayudándonos a aumentar la agilidad organizacional, permitiéndonos optimizar diferentes programas de recursos humanos y sobre todo ayudándonos a transformar la experiencia de los empleados. Muchas veces lo que nos encontramos cuando vamos a implantar este producto en algún cliente es departamentos que hacen muchas cosas pero no están profesionalizados ni ordenados porque al final el día a día les come y no tienen ese tiempo de pararse a ordenar el proceso. La implantación de este software les ayuda a hacer de hilo conductor la profesionalización del departamento y de toda la gestión de su talento. Y antes de presentaros la agenda de la sesión que no me enrollo más para poder empezar, me gustaría comentaros que durante la sesión podéis hacer preguntas en el chat y al final pues dejaremos un ratito para que yo pueda responderlas. Así como si durante la sesión os surgen dudas muy concretas de vuestra compañía que quizás queréis comentar de manera más particular, podéis pedirme contacto y las vemos a lo largo de estos días. Así que nada, sin más relación vamos con la agenda de hoy. Vale, os presento la agenda que tenemos hoy, iremos haciendo un pequeño repaso de este índice. Lo primero y por lo que siempre me gusta empezar las presentaciones del producto es con una introducción y una introducción al contexto de mercado en el que estamos viviendo actualmente los departamentos de recursos humanos. Porque yo creo que es un contexto muy diferente al que se podía vivir hace cinco años. Los departamentos de recursos humanos ya tenemos un lugar estratégico dentro de las compañías, es algo que ya está demostrado, cada vez más formamos parte de los comités de dirección y yo creo que la importancia de este contexto y por qué ha surgido es importante para entender el porqué un software de recursos humanos. A continuación me gustaría continuar con una descripción general de Dynamics 365 HR, describiendo los módulos y funcionalidades principales y una de las partes más importantes del producto, que es la integración con otras soluciones de Dynamics 365 y de Microsoft, porque esto es uno de los principales potenciales del producto. Dynamics es un producto que se puede implantar de una manera rápida y que además no tenemos que adaptarnos nosotros al 100% a la herramienta, sino que podemos personalizarlo de una manera sencilla con desarrollo low cost a través de soluciones de Microsoft, como puede ser la Power Platform, que también hablaremos durante la sesión. Y por último, en estos dos últimos puntos, si me gustaría hablar de uno de los puntos más importantes de este webinar, que es un caso de éxito, una implantación real que hemos tenido dentro de la compañía, que es la implantación de la ecotecnología e innovación. Hablaremos un poco de los retos a los que nos enfrentábamos en este proyecto, de los objetivos que se han querido conseguir y de los beneficios que hemos visto en esta organización. Así que vamos con el inicio y de lo primero que me gustaría hablar es del motivo que en mi opinión impulsa Microsoft a empezar a trabajar ya hace algunos años en el desarrollo de un software destinado de manera exclusiva a recursos humanos. Y siempre me gusta hablar de este concepto cuando hablamos de experiencia de empleado, que es la economía de la experiencia. Hoy en día vivimos una economía que está basada 100% en la experiencia durante, pues anteriormente se ha ido una economía de producto, una economía de servicio, pero hoy en día que tenemos muchos productos que son muy similares, muchos servicios que son muy similares, si nosotros elegimos un producto en lugar de otro es por la experiencia que nos lleva el comprar ese producto. Pues de este concepto de la economía de la experiencia nace la experiencia de cliente de Customer Experience que ya lleva muchos años implantado en la sociedad y que ya todos sabemos que las compañías de éxito tienen una estrategia clara de Customer Experience. De esto y de estas investigaciones y de ver cómo la experiencia tiene un impacto directo en el cliente y en el negocio, nace la experiencia de empleado. Y en este contexto es en el que empieza a tener importancia el poner al empleado en el centro de nuestro negocio. ¿Por qué nos preocupa nuestro Employee Experience? Pues al final Employee Experience o experiencia de empleado, porque queremos conseguir los compromisos de los empleados. Solo podemos conseguir clientes comprometidos, que al final es lo que queremos en todos nuestros negocios, que las ventas mejoren si tenemos empleados comprometidos. Y la experiencia de empleado, su objetivo es conseguir que esos empleados estén comprometidos. El 80% que es un dato muy genético de los empleados manifiestan no estar comprometidos o sentirse directamente desenganchados de sus trabajos y organizaciones.